El 11 de agosto se definen muchas cosas, muchas cosas. No es una lección más. Se define si seguimos avanzando hacia el futuro o volvemos al pasado. Se define si seguimos peleando contra el delito, las mafias, el narcotráfico, la corrupción, o caemos de vuelta en esos males que nos han traído tanto, tanto daño, tanto daño ante tantos años. Se define si se sigue respetando al que piensa distinto. Algo tan importante en una sociedad que quiere convivir pacíficamente, pacíficamente. Se define si realmente lo que hemos hecho como bases de los tres años y medio se convierten en la Argentina del futuro que todos queremos. Y todo eso se define con qué? Con el voto de cada uno de ustedes. Con el voto de cada uno de ustedes. Se define si escuchamos al otro, justamente. Y se define yendo a votar. Por eso es tan importante que todos vayamos a votar. Porque cuanto antes definamos que vamos hacia el futuro, antes lo vamos a lograr. Y porque el país que todos queremos nos encuentra en el pasado, se encuentra en el futuro. Y queremos confirmar este cambio que comenzamos. Y lo vamos a hacer por nuestros hijos, por nuestros nietos, por nosotros mismos. Y por el amor que le tenemos a este país, nuestra Argentina.